Bueno, voy a venir a hacer este video Te... Me golpeé Creo que salí con alguien que trabajaba aquí en el centro de visitantes No salió bien, tuve suerte Era... Hacer unas entregas de escape Dije que iba a hacer esta pista ahora Asalto en la autopista Y luego me voy a ir ya a la siguiente aquí Al cliente asidual A ver... A ver de que se va a tratar Esa... Eso... Esas menciones ahora Pero antes de eso voy a hacer este de aquí Y creo que no va a tener mucho problema en hacerlo, así que... Vamos allá, tengo que cambiar de coche Uy... A... 197... Ah, creo que tampoco no creo que tenga problemas en hacerlo Que fue el primer coche el que agarré que... Me dieron... Pero está... Con abarrado de nuevo Que no es mi enemigo... Tengo que... ¿Estás aquí? Bien, escucha La casa está metiendo convoyes en la ciudad Y el próximo es mi Koenigsegg con algo de tecnología extra Tú y tus amigos me lo vais a recuperar ¿Vale? ¿Y... ¿Por qué? Primero porque me lo debéis Segundo... Porque dejaré que Raph mire bajo el capó antes de que me lo des No sigas Lo haremos Bien Bueno... Este es el plan Que tendré bajo el capote Dentro de un par de horas van a meter el Koenigsegg en la ciudad Los interceptamos y lo cogemos Será parte de un convoy Cuéntanos Algo muy rápido Acércame al camión y yo haré el resto Raph, ¿preparaste el Mustang para el golpe? Sí, le he puesto la chapa como querías Aguantará todos los golpes Guay Mac, ¿tenéis el dron listo para volar? Seré tus ojos en el cielo Bien Que la casa vea que hemos vuelto Vamos a hacernos con un hipercoche Estoy buscando el convoy con el dron De prisa, al punto de encuentro Sí, por eso no me estaba mal No sé qué le ha hecho Raph al Mustang Pero se ve resistente y robusto Parece estar hecho a prueba de balas Recuerda, Kai La casa tendrá matones protegiendo el combo Nos libraremos antes de ellos Acércame al camión antes de que llegue al túnel del Valle M Y todo Lo que a este estará fiel de dentro Perfecto para hacer un ataque relapado Un plan infalible Dos casos No será necesario Mac, hace cuanto que conoces a Jess Siempre tiene un plan B y un plan C Un plan C y un plan E Ahí le has dado Que alegra que hayas vuelto Juntos vamos a liar la parte No he venido por la diversión, Mac He venido por el trabajo Y nos vamos a divertir Ahora en serio He venido a ayudaros a entrar en la cabera nada más Ajá Lo digo en serio Lo que tú digas Jess Lo que tú digas Jess Para ti Lo veo El camión casi está Y se han traído matones A ver, ¿te gusta el tráiler? A ver, ¿te gusta el tráiler? Sí, no te conozco Ahí está Con los matones Acércame a ese camión antes de que llegue al túnel Acércame a ese camión antes de que llegue al túnel Ahora que deberás contestar ¿Qué? No nos dejarán que nos acerquemos al camión Tenemos que librarnos de sus coches Será un placer ¡En serio! No te do speak Los Battles Monje ¡No son cachas! ¡No! Solo uno más. Acaba con él. Vamos a acabar con esto. Así se hace. Ahora por el camión. Jess, ¿estás lista? Colócame en posición. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Refuertos! ¡Tienen refuertos! ¡Los veo! ¡Desálteme! ¡Estos son aún peores! ¡Joder! ¡Son como tanques! ¡Da igual! ¡Van a caer! ¡Vamos! ¡Es un nuevo caño! ¡Dios! ¡Se acercan más coches de la casa! ¡Ya veremos! ¡Vamos! ¡Acaba con ellos! Dios, la boli está muy alterada. Creo que hemos llamado la atención. Pues hay que darse prisa. Líbrete de este tío, Dike. Líbrete de este tío, Dike. Pero, Jess, lo echabas de menos. ¿El qué? ¿Arriesgar la vida por dinero y gloria? ¿Sí? Puede que un poco. Desde ahí detrás no lo haces ni de coño. ¿Cuál es el plan, Jess? Aún no lo sé. Acércame más. Veo algo. Jess, tengo una idea muy, muy mala. ¿Mac? La escalera lateral. Sube por la derecha. Vamos a hacerlo. ¿Dike? Venga, vamos allá. ¿Dónde está? ¡Manténlo estable! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Jess! ¡Jess! ¿Lo tienes? ¡Jess! Y me bronte. ¿Cómo? ¡Lo tengo! ¡Vamos a llevar esta perfecidad a la caja. Nos vemos allí. El Mustang es peligroso. Lo esconderé y nos veremos con él. Jess, tienes un huevo de polis detrás de ti. ¿Seguro que puedes apoyarte? Con este coche, no me pillarán, ¿no? ¡Ey, Jess! ¿Qué tal va? ¿Sabes cuando pisas a fondo y el motor ruge a saco durante un segundo? ¡Oh, sí! Pues así, excepto que nunca van. Sí, yo me muero por conducirlo. La siguiente, Max, el Koenig seguirá directo al Tauro. En cuanto rávese un vistazo a la vuelta. ¿Y es? ¿Por qué yo no puedo conducir los coches o hay nunca? No, 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 no. Ya casi estás, Jess. Ya casi estás, Jess. ¿Qué estás aquí? ¿Cómo? ¿Eh? Una pena que no podamos conducirla. Este trasto es la caña. Llévalo al garaje. Es hora de mirar bajo el capó. porque es tan especial antes de devolvárselo a huir asalto a tu pista de misión que es esperada que me darán porque no es el mismo coche que me había robado o si a ver a ver si lo tengo ahí que tenía seis coches ahora tengo siete el carro fue lo que me compré y ya están investigados no, sí, quiero salir no son los mismos coches tengo que ir a buscar de esas partes pero no he tenido tiempo de jugar bastante he sido muy pocos videos últimamente ya tengo pues ya es esta vamos a ir aquí y acá rápido y acá rápido a esta concesionaria voy a ver de qué nivel es no, no me marcó, va no me marca el nivel que tengo que llevar de coche no me veron nada, entonces ya lo había hecho si no parpadea pues ya no me lo había hecho no te lo había hecho no me lo había hecho no me dice no me dice nivel entonces aquí lo sabremos carrera nivel 2 tengo 197 va a ser de todo terreno y este lo compre pero como lo compre al principio no se ve ni que ped y pues es para un todo terreno este carro pero pues es más rápido la troquita esta escape como un escape y el otro de todo terreno no no entendí que pedo vamos a comprar otro coche bueno si es con el audio pues es más rápido jes que hacéis aquí tíos estaba hablando con jimmy un antiguo cliente la katrina quería una revancha una chica de la league 73 me llamó una trampa navarra por favor ¡Suscríbete! ¿Cómo va esto? Divide y vencerás 1 Adam 6 a control, perseguimos a 1-4-11 Ahora hacia el norte, por Billionaire's Road A todas las unidades, 1 Adam 6 está en una persecución Todas las unidades disponibles, respondan 1 Adam 6, ¿por dónde vas ahora? Ahora en dirección este, por la calle Carson Recibido, 1 Adam 6 Ahora en dirección oeste y se aproxima al barrio Recibido, el sujeto viaja en dirección oeste y se aproxima al barrio Ahora en dirección norte y se aproxima al barrio Recibido, el vehículo sospechoso se dirige hacia el norte y se aproxima a Bumpil Control, he perdido contacto visual con el vehículo No puedo seguir con la persecución ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a la zona de obras! ¡Yo te ayudaré! ¡Cuando quieras! ¡Mac! ¡Se me ha parado! ¡Mac! ¡Me veo! ¡Por aquí! ¡Ya arranca! ¡Me largo de aquí! ¡Tenemos una a Mac! Aquí, 1 Adam 35 Perseguimos a un Land Rover Defender Hacia el norte por Bumpil A todas las unidades 1 Adam 35 está en una persecución Todas las unidades disponibles Respondan ¡En la derecha! ¡Bien! ¡Eso te dolerá mañana por la mañana! Lo tengo encima ¿Algún plan? Hay un paso elevado al final del canal Nos vemos allí Entendido, tía Lo tenemos Oh, estaba escapando ¿Será con el mismo coche o esta vez? Del primero Si es el primero me va a tomar más tiempo de lo que aparece Eh, pensé que me pude meter por ahí Ok, no Aquí uno Adam6, perseguimos a un vehículo 410 Uno Adam6 Facilita la ubicación de la persecución El helicóptero no podrá seguir Entendido, tía Ahora en dirección sur y se aproxima al barrio Recibido El sujeto viaja en dirección sur y se aproxima al barrio Control, el sujeto se detiene No, casi ¡Vamos! 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 Voy a toda hostia Me libre ¿Qué es? Mira de aprender Mira de aprender chicos Todas las unidades disponibles Respondan Control, la barricada ha frenado al vehículo sospechoso Vamos a echar al sujeto a un lado El doctor ha muerto Al menos le di una buena leche ¡Ya es nuestro! Golpe y acabo con él Uno Adam6 ¿Habéis cogido al sujeto? No hemos podido detener al sujeto Aún lo perseguimos Solo le hemos abullado el parachoques No frena Los perderé por los callejones Ahora en dirección sur y se aproxima a la zona de obras de la Torre Arc Recibido, el sujeto de la persecución va hacia el sur y se aproxima a la zona de obras de la Torre Arc El sujeto ha caído en la barricada Ha chocado contra nuestras barricadas Recibido Este tío está loco El vehículo del sujeto se está parando Ahora va hacia el norte por la calle Gullins Aquí Adam13 El sujeto se ha asaltado a las barricadas En la circunvalación ¿Y vosotros? Yendo hacia el sur Yo también Nuevo plan Nos vemos en la 620 Está en construcción Aquí A35 hemos podido contacto El sujeto va hacia el oeste por la circunvalación de Silver Rock Preparados tíos, creo que tengo a la mitad de la policía de Silver Rock detrás de mí Yo llevo aquí La otra mitad Y yo al helicóptero Chicos, ¿listos para divertiros? ¡Más! 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 Aquí uno Adam 6, persigo a un Audi S5. El sujeto va hacia el oeste por Silver Rock. Aviso a todas las unidades. Uno Adam 6 va persiguiendo a un Audi S5. El sujeto se desplaza hacia el oeste por Silver Rock. El helicóptero me va a freír el coche. Uno Lincoln 30, ¿por dónde vas ahora? ¡Bloqueala con el ap-! ¡Muy bien! ¿Quieres jugar duro? ¡Ya, bueno! ¿Qué es? ¡No puedo! ¡Ya es! ¡Vale, chicos! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué decepción hemos causado ahí en ese momento? ¿Entonces nada más? ¿Terminamos? Nuevo coche. Entonces nada más es esto, excelente. Entonces ya no vamos a seguir con otro video. Bueno, a seguir con el video vamos a tener dos. Para ver... ...qué vamos a hacer después. Bastantes cochesitos. A ver, ¿qué hago? Y ya tengo como unos 300.000, me imagino, de dinero para comprarme otro coche. Me alegra ver que has llegado de una pieza, Tai. Por los pelos. Tenían un aparato en el helicóptero. El martillo del cielo. Puede dejar seco el motor de un coche al instante. Navarro se lo dio. ¿El martillo del cielo? ¿Te suena de algo? Puede. Tendría que verlo para estar seguro. Robar una tecnología prototipo a la casa mientras nos busca toda la poli. ¿Nada más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiler? Ah, bien. Aún no estás en la casa. ¿Qué demas? No puedo ir al centro de la ventana. Ahora la poli me busca. ¿Crees que no lo sé? Te mando una ubicación fuera de la ciudad. ¿Estará ese camino? No tuviera nada mejor que hacer. Lo sé. Pero yo sí. Así que dale. Un tropeo. Volver. ¿Qué es? Otros videos que voy a estar subiendo con la música. Tendría que, diariamente silenciarla. Bueno. Este ya lo hice. Pero. No me marca ahí. Así que. El otro punto que me pones es este. Estoy en mi nivel. Está bien. Reúnete con el tabú. Eh. Este será. Será en el próximo video. Este fue más cortito. Este. Así que aquí le dejamos. Aquí le dejamos. Y nos. Y los espero. Pero. Los espero en el siguiente. Video. Hasta la próxima.